Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es mejor de noche. Bienvenidos 21 a 50 en vivo. Las imágenes que estás viendo y vamos a desarrollar son de la frontera de Jujuy, Salta con Bolivia, que está fuera de control. Río Bermejo, compañeros y colegas y latinoamericanos, bolivianos, bagalleros, como se les llama habitualmente, haciendo lo que pueden. ¿Por qué? Tratan de escaparse de Bolivia para meterse en el sistema de salud argentino, tanto Salta como Jujuy, para poder ser atendidos. Tenemos algunos de ellos con doble nacionalidad, tratando también lo mismo, de ser atendidos debido al colapso que hay en Bolivia. Por otra parte, fuertemente, los argentinos, salteños y jujeños se defienden. La gente ha cruzado a nado el río, como ustedes están viendo. Es verdaderamente un tema picante. Nosotros tenemos informe con respecto a esto y estaremos hablando con Maximiliano Conegliano, que es periodista del diario El Oranense, de Orán, justamente, Salta. Así que hablaremos de ello. También rebrote segunda ola en Corea del Sur, que había sido muy elogiado por la población de 50 millones de habitantes, apenas, con todo respeto por cada vida y por cada muerte, 258, en un nivel de control por parte del gobierno, de testeos masivos, de control a través de GPS, digamos, por decir algún modo, de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, dicen los especialistas del Ministerio de Salud coreano que se equivocaron, que creyeron que para recién podía haber un rebrote, una segunda ola para el otoño-invierno de ellos, y no para este verano. Dice que le han pifiado y hoy será uno de los grandes temas cómo Corea del Sur va a luchar contra esta segunda ola de COVID-19. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Mejor de Noche. Gracias por acompañarnos. Bebe Sanzo, quien les habla, culero, honor, o sea, ¿no? Y Diego Iglesias con nosotros. Estoy vestido gracias a Soy Mal Ustedesco. Como siempre, hoy Jornada Black. Bueno, bienvenidos. Está Maxi en línea. ¿Cómo te va, Maxi? Leo Montero, ¿te saluda? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, Maxi, un gustazo tenerte desde allí, desde la bella ciudad de Orán, Salta. Te invito conjuntamente al público que veamos todos el informe de esto que estamos hablando, del problema que hay en la frontera entre Salta, Jujuy y Bolivia. Mirá. Argentina blindas sus fronteras. Argentina militarizó la frontera entre Salta y Acuiba para evitar que los bolivianos continúen ingresando irregularmente a ese país. Miren lo que sucede en la frontera entre Argentina y Bolivia. Esta es la zona de la frontera salteña. Se arma el desparramo. Mirá cómo corren, porque obviamente está la gendarmería. Esto se llama frontera seca. Tiene una frontera seca que, la verdad que, como decía a veces el comandante acá, me dice, yo para resguardar la línea de frontera y evitar el paso, tengo que tener un gendarme cada 10 metros. Y es dificilísimo, 16 kilómetros de la redonda. Estaban pasando como Pancho por su casa. A las corridas. Y no es el único paso, ¿se entiende? Pasos clandestinos que desde el inicio de la pandemia se multiplicaron. Lo mejor es custodiar con todos los recursos de seguridad y defensa que tengamos. Y en este caso, la gendarmería, el ejército y la policía van a hacer este trabajo. Nosotros estamos desplegados cumpliendo exactamente a rajatabla las leyes de defensa y de seguridad interior. Bien, ¿qué tal Diego? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? En un ratito Diego también tiene información de lo que va a ser el adelanto que se pasó para mañana, de Alberto, Axel y Horacio. Como son amigos, los nombro. Obvio. Ahora son amigos. Cuando decís Marcelo, Mario y Adrián. Claro. ¿Viste? Soy amigo de Leonel. Sí, Messi. No, un amigo bailaba salsa. Bien. Con respecto a Alberto, Axel y la reta lo va a decir este después. De qué trata el anuncio y demás. Así que estén atentos de la nueva extensión de cuarentena a partir del 1 de julio. Bueno, Maxi, estás ahí, viste el informe. Es doloroso ver esto porque... Bueno, utilizo nuevamente la palabra. Es doloroso por todos lados, por donde se lo mire, ¿no? De los compañeros bolivianos que quieren, desesperados, pasar a la Argentina para usar nuestro sistema de salud porque el de ellos ya está colapsado. Algunos que tienen doble ciudadanía. Los argentinos batallando y peleando para que esto no ocurra. ¿Cuál es tu visión desde allí? ¿Qué se siente? Bueno, a ver. Fundamentalmente la situación de la frontera, como bien lo están mostrando en las imágenes, es una situación de vieja data, de muchos años, en donde esto ha empezado de a dos, de a tres, de a cinco personas y hoy nuclea el trabajo de frontera a más de tres mil personas. Lamentablemente, a ver, es un negocio multimillonario que mueve muchísimo dinero en lo que refiere a contrabando. Es una fuente laboral para muchas personas. Insisto, se habla de tres mil personas de manera directa y quizás muchas más de manera indirecta para todo el país. Pero esto se da también, este fenómeno se da por la falta de oportunidades laborales que no hay en el país y tampoco en esta región. Entonces, mucha gente se ha volcado a lo que hoy es el contrabando, que es lo que estamos viendo allí. Y ante la situación de COVID, ante la situación que tenemos hoy en día en Bermejo, que tenemos hoy en día en Salta, que tenemos en el país, preocupa justamente por este tráfico que hay de personas desde Bermejo, Bolivia, hacia Aguas Blancas Argentinas, ORAM. Debido a, primero, Bolivia con un sistema sanitario colapsado, tengamos en cuenta que hay una diferencia muy grande entre el sistema sanitario argentino, que es, a ver, es gratuito. En Bolivia no es de la misma forma. Lamentablemente, hay gente que ha fallecido por COVID en las calles y esto también es parte de la información internacional y ratificada. No es algo que se inventa, sino que lamentablemente está desbordada. Bolivia ha tenido en las últimas 24 horas más de mil casos en 24 horas y para la cantidad de habitantes que tiene Bolivia comparado con la Argentina, realmente es un contagio masivo. Esto ha generado desborde y que mucha gente no recibe atención. Perdón que me quedo con algo que dijiste recién. Es decir, primero, si saber cuánto cuesta un tratamiento en Bolivia, debido a que decís que todo es privado, no hay ningún hospital gratuito para la gente o son los que están colapsados y ocupados. Mira, mayormente el sistema sanitario, y te hablo de la salud primaria, la atención básica que tenemos nosotros, se paga una especie de cánono, de coseguro. Hoy en día, en el caso del COVID, por lo que estuvimos charlando con colegas, se habla de 10 mil dólares, en el caso de poder tener una atención como corresponde. Realmente un número muy grande para muchas familias que quizás no llegan. A ver, hay algo que también hay que tener en cuenta con respecto a la información de Bolivia. La situación real que hoy tiene Bolivia, que es para muchos un gobierno de facto, para otros es reconocido el gobierno actual, hace que sea muy difícil poder tener una información cierta y sensata, y por sobre todo de los organismos oficiales. Mucha gente en Bolivia sostiene que son muchos más de mil casos por día positivos de COVID. Y la gente que ha muerto en los hospitales, en las guardias, e inclusive se ha conocido un video de un familiar que tenía a su mamá, creo que era, en su propia casa y grabó un video, porque no había nadie que la vaya a buscar, no había nadie que la retirara y que aparentemente falleció por COVID. Esto genera muchas veces que la gente, por desesperación, quiera salir de Bolivia, quiera cruzar a la Argentina, y tener un sistema o tener una atención básica mínima, debido a que allá no lo pueden hacer por dinero o por lo que se está conociendo ahora, que es el desborde sanitario. Y esto hace que incluso crucen, como vemos, no solo con los pies sobre el agua, caminando, en el mejor de los casos, sino hasta nadando, ¿correcto? Mirá, mirá esta imagen. Esto que vos estás viendo ahí es cuando el río está crecido. Hoy en día el río está muy bajo, podés cruzar caminando en algunos sectores, porque al no tener lluvia en la parte alta de Bolivia, el caudal que vos estás viendo allí es cuando las lluvias son copiosas, hace que sea muy peligroso este río que crece, como es río de montaña, rápidamente, pero vos verás allí, esa gente se larga igual, que son los bagalleros, que algunos son chancheros, que son los que llevan fundamentalmente la hoja de coca, una hoja de coca que se ha transformado en una especie de oro verde, porque se conseguía o se vendía a mil pesos el kilo, y se llegó a vender hasta hace muy poco, arriba de los 25.000 a 30.000 pesos el kilo, de 1.500 a 30.000 pesos el kilo, debido a esto de... Porque se cerró la frontera, porque la gente no podía pasar como estamos viendo allí, porque los chancheros se arriesgan más, como veíamos recién en el video, y se tienen que largar con el río crecido. Mucha gente pierde la vida haciendo esto. Entonces, claramente es mucho más difícil, hay mayores de comiso, entonces todo esto incrementa el valor. Por transportarla a Salta, que estamos a 200 kilómetros de la capital, o transportarla más allá, inclusive hasta Buenos Aires, hace que la forma de transporte sea mucho más cara, debido a todos estos controles. Allí vemos cómo la gente se carga, se hace estos bultos, estas lonas, y van flotando con esto. Y vas a ver chicos de 16, 17 años. Ayer la policía demoró a personas, chicos de 16, 17 años, que estaban haciendo contrabando. Muchas veces de Argentina se trae productos como vino, como arroz, como leche, y desde Bolivia hacia la Argentina se pasa fundamentalmente la coca, y todo lo que tiene que ver con el tema del contrabando, que es ropa, zapatillas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros desde acá enviamos hacia allá mayormente productos. Hace 48 horas se decomisó una enorme cantidad de lavandina, por ejemplo, en la zona de los toldos. Anteriormente se decomisó azúcar, arroz, harina, y todo esto lo pasa de la misma forma que vos estás viendo allí, ¿no? Sí, Diego, por favor. Sumando lo que decía Maximiliano, tengamos en cuenta algunas características de la frontera norte que tiene Argentina, que si bien tiene en algunos lugares esos ríos o flujos de agua, también tiene gran parte de frontera seca, lo que hace que esto sea aún más permeable, ¿no? Es más difícil de controlar cuando no tenés algún freno, entre comillas, natural, como puede ser una montaña o un río. En este caso, la frontera se hace más permeable. Es un poco también lo que pasa en la zona norte del país. Y a esto hay que sumarle que Maximiliano... Por eso el descontrol. Claro, pero él introducía lo que es muy importante, que es también el grado de informalidad, ¿no? De mucha gente que por necesidad arriesga su vida o por lo menos se arriesga a tener complicaciones porque igual necesita vivir de alguna manera. Pensá que en esa zona aproximadamente hay, según informa el Gobierno Nacional, 350 gendarmes destinados al cuidado o la protección de la frontera y ahora han enviado un refuerzo de un 30%. Y además se ha sumado el Ejército ahora a patrullar con helicópteros. Pero bueno, igual es una situación difícil y complicada. Sí, Maxi, la última tengo que despedirte. Con respecto al tema del Ejército, en este sector, que es el sector de Bermejo, todavía no llegó. Donde se está aplicando la llegada del Ejército ya desde ayer, y que ya tiene su destacamento, el RIN 28, es en la zona de Salvador Maza, que es justamente donde, tu colega bien lo decía, es una frontera seca. Mira, acá en Bermejo más o menos se hablan de unos 60 pasos ilegales, que son estos caminos que vos ves alternativos entre la montaña y el río. En Salvador Maza se habla de más de 200. Está la complicación en Salvador Maza, estas imágenes son de Salvador Maza, es tan complicada la situación en Salvador Maza que vos podés entrar a tu casa en Argentina y el patio lo tenés en Bolivia. Esta es la realidad. Entonces, mucha gente simplemente por... Es quilombo, es escritura, ¿no? No, no, bueno, no. Es escritura, esa sucesión, ¿a quién le queda el patio? ¿A quién le queda la casa? Eso no existe. Eso no existe y justamente está hecho, porque acá también hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de trata de personas, no es solamente una cuestión del COVID y de la situación de la coca, sino que hay presta a mucho y mucha gente tiene esta particularidad de entrar a su casa en Argentina y salir por el patio trasero y estar en Bolivia. Es imposible de controlar y esto es lo que está pasando también en Salvador Maza. Eso es extraordinario, ¿no? Porque es un gran problema que vemos que ya hay preexistente con todo esto que mencionó Maximiliano perfectamente, más el tema del COVID ahora y el sistema de salud colapsado de un lado y a nosotros no nos falta mucho el otro si no paramos la bocha, que es lo que va a hablar Diego ahora con respecto a la cuarentena. Maxi, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, excelente lo tuyo. Muy amable, Maximiliano Conegliano, que es periodista del Oranense, allí en la ciudad de Oran en Salta. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Mañana hablan? Sí. A ver, pregunto, si levanté, cagundo hace rato. Mañana hablan, tiqui, tiqui, vamos para Triqui a cuidarnos todos, nos guardamos casi, ¿a qué vamos? ¿Fase 1? Bueno, sí, yo te diría que es casi una fase 1 a lo que vamos a ir. Mañana va a ser el anuncio de Alberto Axel Horacio. Alberto Axel Horacio, estamos hablando de AMBA, no del resto del país, estamos hablando de que tenemos que, los que vivimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer gran cordón de la provincia de Buenos Aires, volver a qué, a que quede abierto qué, Dieguito. Va a ser con comercios esenciales, únicamente, farmacias, supermercado, farmacias, comida. Exactamente. ¿Traporte público? Transporte público, sí, por supuesto que sí, únicamente, como viene siendo hasta ahora, para trabajadores esenciales, con muchos controles, además, también va a estar muy restringida la circulación interurbana, digamos, todo apunta a restringir la circulación para intentar mitigar un poco la circulación del virus y así ganar un poco más de tiempo y aflojar un poco el sistema de salud que se estaba tensionando, ya ahora ya se publica el índice conjunto de AMBA en cuanto a ocupación de unidad de camas intensivas. 52, 54%. Está en 54 ya, ya está en 54. Entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AMBA, lo que se llama AMBA. Ciudad Autónoma y el primer cordón de provincia. Claro, los 40, digamos, en realidad, de partidos que conforman el AMBA junto a la Ciudad de Buenos Aires. Escuchame, salidas con los niños sábado y domingo, sí, y bancos abiertos también. En principio, sí, en principio también, a diferencia de aquella primera oportunidad, por eso digo que no es una fase 1 estricta, porque en aquella primera oportunidad, cuando se decretó la fase 1, no había bancos, ahora en principio habría bancos, no había salida recreativa con niños, ahora va a haber salida recreativa con niños. Seguramente, también que esto era algo que venía insistiendo mucho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aquí había un punto de diferencia con el de la provincia de Buenos Aires, pero seguramente va a ser a partir del 1 de julio, que era lo que quería el gobierno, que de la ciudad que hubiera unos días más para preparar a la población, para explicarle por qué esta decisión, bueno, seguramente será a partir del 1 de julio y por dos semanas. Hasta el 17. Chao Runners, la reta no quería, pero Chao Runners por ahora. Sí. Y que, por ejemplo, y también Chao Florería. Sí. Otros comercios que habéis sido flexibilizados también vuelven para atrás hasta el 17 de julio por ahora. Sí, dos semanas, sí, los comercios que no son esenciales, sí, van a tener que cerrar sus cuentas. Lo aviso ahora por las dudas, por si están escuchando nuestros fieles seguidores, nos preguntan, puede que mañana no vayamos al aire, bendita no sé, nosotros por el horario en el que hablen, las conferencias, viste que son bastante largas. Sí. Depende del horario en el que caiga, puede que nosotros no vengamos. Así que, gracias Diego y Toni, porque descansamos un día, pero puede que calcen en el horario bendito nuestro y se demore la programación y no vengamos como otra vez. Aviso por las dudas. Igual, siento que voy a ser como el Grinch o voy a ser como esas personas que vienen y le pinchan el globo al niño, en el del parque. Me siento un poco así, pero es muy probable que sea en horas del mediodía que hagan el anuncio. entonces venimos. Así que ese fin de semana largo con el que vi que tus ojos brillaban, tal vez no podamos concretarlo. No, no, yo estoy feliz, mañana tenemos pocas puntas en vivo, con perritos en adopción, estoy feliz, la vida me sonríe. Igual, perdón, es al mediodía, pero ¿va a hablar el gobernador de la provincia? Puede ser. No firmemos nada, entonces, puede ser que nos lleguemos. Porque el chiste está servido, si a Axel le gusta charlar, si alguien le arranca a mi vida, capaz acá en la noche estamos acá todavía. Ojo, es en joda, obviamente. Bueno, por favor, Verónica López está con nosotros, Verónica López García, ella es periodista honoraria para Corea, responsable de contenidos de la web Conciencia Coreana, vive en Ciudad de México. ¿Cómo te va, Verónica? Un gustazo saludarte, Leo es mi nombre. Un gusto, Leo, pues muy bien. Me alegra que estés muy bien. Bueno, o sea, estás en México, sos mexicana, ¿correcto? Vivís allí en DF. Así es, y tenemos una especialización sobre información de Corea. Eso, por eso es que te convocamos, para que a la gente no le suene raro, pero bueno, un argentino le va a preguntar a una mexicana sobre Corea, aunque usted no lo crea, sabe un montón. Los especialistas de Corea asumieron haber pifiado en la situación, decían que ellos esperaban una segunda ola, después del muy buen trabajo ejemplar que habían hecho hasta acá en el mundo, con bajísima cantidad de muertes y contagios en general, para los 50 millones de habitantes que tienen, pero que esperaban esto para el próximo otoño-invierno de ellos, no para esta segunda ola, ahora con el calor. ¿A qué atribuís esto? ¿Qué se sabe desde tu lugar? Mira, las informaciones que se están manejando son muy interesantes, Leo, y primero, antes de darte datos, quiero meter en contacto a, pues las personas para que sepan exactamente el lenguaje que se habla en Corea, y el lenguaje que hablamos en América Latina. Allá se están hablando de muertos, de 280 muertos, que era demasiado. En América Latina, el día de hoy estamos hablando de miles de muertos. Entonces, esto te deja ver un panorama, con respecto a la información que se maneja. Mientras allá se hablaba, por ejemplo, de una cuestión alarmante de tres enfermeras que fueron contagiadas de COVID, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 1.500 médicos infectados, ¿no?, en nuestros países. Entonces, esto te lo quiero decir, porque tenemos que dimensionar un poco cuál es la situación cuando se habla de un segundo brote de COVID, sobre todo en Corea del Sur. En Corea del Sur son muy especiales, con todo, y muy metódicos, conforme ha sido la situación de la pandemia que se ha vivido. Por eso, el rebrote que hubo, se empezó a dar en centros nocturnos chivares, cuando se abrieron las puertas, se detectó que fue una persona la que, fíjate, viajó y difundió, digamos, esto en cinco bares diferentes en el centro de Itagún, y a partir de ahí también se dio otro contagio en la ciudad de Bouchon. O sea que... Casi todos los contagios están centrados en lo que es ahorita el centro de Seúl, y efectivamente, como tú lo dijiste al inicio, si para ellos es más problemático, porque ahorita ellos van a tener que lidiar con no solamente los casos internos, sino los casos importados. Hay que recordar que sí se cerraron las fronteras, que sí hubo muchísima... Fueron muy metódicos en lo que ellos hicieron cuando empezó el primer brote. Lo que pasa es que fue muy ejemplar lo que hizo Corea con respecto al testeo masivo, a la capacidad que tiene, que ya están preparados por otras pandemias que vienen de Asia y de Oriente, al igual que Taiwán, Hong Kong y demás. Y claro, fue muy ejemplar por esta cantidad. No recuerdo la cantidad de contagios, pero era 258 o 280 los muertos, como vos dijiste, pero sobre 50 millones. Así es. Los contagios no me acuerdo, pero no sé si 20 y pico mil o algo así. Al día de hoy no rebasan los 12 mil. No rebasan los 12 mil. Por eso están muy preocupados, de hecho, porque dicen que si en estos próximos tres días hay un contagio masivo, pueden llegar a los 200, y eso les angustia demasiado, porque es algo que ellos no han vivido. Hay que recordar que en Corea y en Asia, por toda esta parte del polvo amarillo y algunas condiciones meteorológicas, ellos están acostumbrados a usar los tapabocas, que nosotros en América Latina no. Entonces, ellos tienen este sentido de precaución, se hicieron muchos test masivos, que eso ayudó muchísimo. Ellos te pueden detectar y sabían dónde empezó, por ejemplo, el paciente número cero, ¿no? Y detectaron cómo se dio. Eso era algo muy elogiado en ellos, porque a través del celular te chequeaban, sabían dónde estaba toda la población, quién había sido testeado, quién no. Nosotros pusimos muchas imágenes de Corea, también de Taiwán, con el código, ¿no es el código QR? Sí. El QR, claro. Sí. Y chequeaban todo. Esta parte es muy importante, Leo, porque justamente gracias a eso, es que pudieron ellos detener y saber exactamente a dónde ir y saber qué tipo de situación estaban teniendo, si eran asintomáticos, en dónde se dio, cómo se dieron los brotes, y así fue como ellos lo contuvieron. Entonces, por eso te decía en un inicio que era muy importante meternos en contexto para darnos cuenta que no estamos hablando de las mismas cantidades, definitivamente. O sea, las cantidades que se han presentado en América Latina son totalmente exorbitantes a lo que se está presentando, por ejemplo, el día de hoy en Corea del Sur. Hay un punto que es muy central y ella un poco lo introducía, vos también comentabas algo al respecto, Leo. Pensemos que Corea del Sur es uno de los países del mundo que más inversión tiene en investigación y desarrollo. Exacto. Que básicamente le aporta ese diferencial para a través de la tecnología poder generar este tipo de acciones como ha ocurrido con el caso del coronavirus, donde pudieron rápidamente diseñar estrategias vía tecnología de aislamiento rápido de todas las personas que habían contraído el coronavirus. Quiero decir, es una experiencia súper interesante la de Corea del Sur, pero no es trasladable por las condiciones particulares que tiene también ese país en tanto y en cuanto a cómo invierte en esas cuestiones. Ahora, Verónica, corregime si nos equivocamos. Corea del Sur no había tenido una cuarentena súper estricta como estamos teniendo la mayoría de los países de Latinoamérica, justamente por este nivel de tecnología y seguimiento. Ahora, ¿podrían ir a una estricta por esto de que ya había gente en los bares o no? Mira, esto de los bares fue un punto por el que empezó esta segunda ola, pero de hecho, las autoridades sanitarias dijeron no lo manejamos tanto como segunda ola porque realmente no hemos decretado que se finalizó como tal. Pero aquí las informaciones que nos llegaron a Occidente fue que sí era una segunda ola, insisto, por lo que te digo, la cantidad que se manejaba. Ahora, lo que dices es muy importante porque te recuerdo que a partir de mayo empezaron ya a haber unas restricciones a nivel migratorio para todos los que viajaban y los que llegaban a Corea. Ahora, las personas que llegan a Corea, dependiendo de determinados países, pero en su mayoría, ellos tienen que establecerse 14 días en cuarentena, todos, sin excepción, desde que llegan al aeropuerto se les hace un testeo y se les resguarda, digamos, justamente para evitar que haya este tipo de brotes, pero sí las autoridades sanitarias tienen mucho miedo con respecto a los brotes exportados que se pudieran llegar a dar y a los que se están generando dentro del país. Ahora, abrieron escuelas, abrieron parques, como bien dices, no fue una cuarentena tan tan restrictiva, sí lo hubo en un inicio para detectar, mientras ellos detectaban en dónde estaban todos los brotes, sin embargo, después paulatinamente se empezó a dar esta apertura. Sin embargo, las escuelas tuvieron otra vez que cerrar, los parques tuvieron otra vez que cerrar, muchos eventos se han retrasado, ahora todo esto de K-pop, por ejemplo, están tratando de no hacer eventos masivos de conciertos para evitar justamente este tipo de cosas. Entonces, sí se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel migratorio, para ver cuáles son, dependiendo de cada país, los alineamientos que se tienen que seguir. Generalmente, si tú eres residente y llegas allá o si has viajado, te dejan alrededor de tres días y si tú vas a viajar como un turista, son alrededor de 14 días, que es lo que te digo, que están como en observación, todo este tiempo tú tienes obviamente que llevar el costo, ¿no? El costo médico y el costo donde te tienes que hospedar porque además tienen que estar dentro de ciertos lugares que el gobierno impuesto para monitorear, ¿no? Que esto no se salga de control. Bien, no, porque te iba a preguntar sobre eso, primero, fíjate que te mandaron dos mensajes que sonaron recién, quizás es algún amigo coreano que está viendo el programa en México, te sonó el celular dos veces, tú, 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 pero eso es vos. Escuchame, Verónica, o sea que el aeropuerto sigue funcionando, supongamos que yo estoy, no sé, no sé, en Hong Kong puedo viajar, o en Taiwán, o en China, en cualquier país. Además vos hablas todos los idiomas así que podés estar en cualquier lugar. Yo quiero viajar, estoy en uno de esos países y quiero entrar a Hong Kong, el aeropuerto está abierto, pero yo que soy o voy a trabajar a Hong Kong, no soy, perdón, a Corea del Sur, no soy de allí, quiero trabajar o vacacionar, llego y me clavo 14 días, 14 días guardados antes de empezar mis vacaciones, ponele. Sobre todo si eres turista y no puede exceder a 90 días, entonces tienes que quedarte en estas instalaciones que el gobierno ya tiene predestigadas para que, para contener que no vaya a haber un rebrote, eso es lo que están ellos tratando de evitar, entonces por eso les dicen que si no es necesario tu viaje en estos momentos a Corea, pues no lo hagas porque no tiene mayor sentido, ¿no? Yo ya lo descarté. Y los costos son elevados, bueno, elevados dependiendo obviamente porque ya llevas tus costos, ¿no? Pero estamos hablando que son como cerca de, arriba de 5 mil pesos argentinos más o menos. Ah, me lo sacaste en pesos, 5 mil pesos argentinos, ¿qué? Sí, que es lo que tú tendrías que estar pagando, o sea, que son tus costos, que son cerca de mil wones en donde tú llegas a estas instalaciones y obviamente tienes que hacer estos pagos, ¿no? Obviamente vas a pagar tu alimentación, tienes que pagar tu estancia, ya no voy. Verónica, tenía pensado ir, no voy, yo viaje de 5 días y acá Diego Toni, que es mi jefe, no me deja faltar, Martín Cuellar tampoco, mis viajes son 5 días de pedo, agarro un partido de NBA, vuelvo, no puedo, Diego, que tengo que estar ya 14 días esperando para tener 5 de disfrute, ya me amargué, me estresé, me tengo que volver. No se puede viajar más hasta el 22-22. La verdad que no. ¿Hasta qué año no se puede viajar? Verónica, ¿vos de dónde te vas a ir a México? Poneme un poquito de humor, ¿a dónde te vas a ir? ¿Del DF a dónde? Del DF no puede salir. Hoy no. Ahorita se supone que en el DF no, ya están levantando la cuarentena, estamos en el pico más alto, pero bueno, aquí las autoridades tienen otros datos. Estamos para nosotros, estamos tres casilleros para atrás, estamos yendo para atrás nosotros, mal, mal, sí, lamentablemente, lamentablemente, así que en DF está, viste que siempre está esta cosa del calor, la confusión. Diego, ¿vos te tenés que ir? Estoy encantado. Viste que es como un cumpleaños, tiene que ir, espera, no, porque Diego sí tiene que ir a hacer el plato a otro lado, Verónica, vos tranquila. ¿Vos tenés muchos trabajos, Verónica, en DF? Diego tiene como cinco. ¿Cuántos trabajos tenés? trabajamos así como lo estamos haciendo ahora, a través de online, y obviamente, pues manejamos toda la información directamente online. ¿Pero tenés cuatro trabajos? Casi, casi. Ahí vamos, ahí vamos. Podés vivir en Argentina, entonces, está bien. ¿Vos, Diego, tenés tres o cuatro? Tres, tres, tres. Yo también tengo tres. ¿Viste? Al collar, al collar. Tres, vale. Y nuestro locutor, Bebe Sanso, tiene... Siga, siga. Hay kioscos, ¿viste los kioscos, los dragstores que están allí en México? Bueno, tiene más kioscos, le falta tener uno en México. Esperá, no nos vayamos de tema, me dice el oráculo que está explotado de risa, pero igual me dice, no nos vayamos de tema que está buenísimo. Ya me olvidé hasta lo que quería decir. Querías preguntar sobre México algo seguramente porque ya te estabas metiendo en ese país. ¿A dónde podíamos viajar? Le preguntaste a ella por dónde podía llegar a ir. Sí. El calor, el calor. Esperá, el calor. Viste que erróneamente se decía que el virus con el calor, superando los 25, 26, 28 grados, moría más que con el frío. Después se comprobó que eso es mentira. De hecho, en los lugares de calor también hay contagio de COVID y lo hemos comprobado fehacientemente. El único tema es que en todos los países, al menos contarnos la situación de México que está levantando la cuarentena, que ya va más para el calor que acá en el sur que en Argentina, pasa que por ahí los centros de salud, al no haber frío, tienen menos congestión de gente porque, valga la redundancia de la palabra, la gente está menos congestionada, menos engripada y acude menos a los hospitales en verano que en invierno. Ese es el problema de Sudamérica. En México ya pasó esa parte. Otro mensaje. Mira, la situación que tenemos en México es delicada y, bueno, ya hablándote de mi país, estamos ahorita justo en el pico de la pandemia. De hecho, somos de los primeros lugares en países en América Latina con contagios de COVID. Esto es dramático, verdaderamente, lo que está sucediendo porque no tenemos servicios de salud totalmente efectivos están colapsando en muchas entidades y esto continúa. Y aquí, pues, el presidente ha dicho que salgan a la calle, ¿no? Que sigan saliendo, que no tengan miedo. Entonces, estos mensajes encontrados que se han dado a nivel político ha dañado muchísimo a la sociedad porque la sociedad no entiende. Si de por sí no sabíamos al inicio qué era lo que verdaderamente estaba pasando, pues, el día de hoy estamos mucho más confundidos porque prácticamente la gente está tomando la responsabilidad de su vida en sus manos. Ya no se espera que el gobierno le diga sal, entra, no te puedes salir hoy, no puedes ir mañana. O sea, la gente el día de hoy está saliendo si tiene que salir, se está quedando si se puede quedar y pues mucha gente está eligiendo así la responsabilidad de su vida. Por eso te insistía yo al inicio que la sociedad asiática, en este caso la sociedad coreana y la sociedad de América Latina somos muy diferentes. Sí, claro, ya lo sé. Allá nunca tomaron en juego esto. De hecho, para ellos, como yo te decía, aquí tenemos alrededor nosotros de 1.500 médicos entre enfermeras y médicos enfermos ya contagiados de COVID y parece que a nadie le importa sin embargo, lo que es en Corea del Sur pues obviamente sí, hubieron tres enfermeras y el gobierno se dio la tarea de ver de dónde se habían contagiado, en qué lugares, en qué puntos y con qué gente tuvieron contacto y de esa manera pudieron cercar esto para que no se siguiera creciendo. Entonces, es delicado, son dos realidades totalmente diferentes y la verdad es que sí, es como si viviéramos en otro mundo. Sí, en realidad vivimos vivimos en el mismo mundo pero con culturas muy diferentes, lo que para ellos es un caos, para nosotros es siempre menor, es decir, lo que para el estado de salud gratuito de Francia es un problemón, para nosotros acá sería una panacea, entonces para lo que Corea del Sur determina como una segunda ola, viste acá en muchos países de Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, se está sufriendo mucho. en Argentina venimos bastante bien por ahora, ha crecido la ola de picos, pero ya habíamos hablado también con una colega, jefa de ambulancia, ¿te acordás? de guardias de emergencias de México, del DF, y nos había contado que la situación era horrible y demás. Entonces, así se está, AMLO, ¿qué ha dicho? ¿Que se está levantando en México? Entonces, digamos, ¿se levanta full? Pues es que el señor presidente tiene otros datos, Leo. Tiene otros datos. Entonces, siempre hay otros datos muy diferentes a lo que se genera y a lo que se da en la realidad. Eso es parte de la molestia que hay continuamente en México, ¿no? Entonces, él dice que perdamos el miedo a salir, que sigamos saliendo, mientras tanto, el doctor Gatell, que es uno de los encargados supuestamente especialistas que lleva a cargo esto de la pandemia, dice, no salgan, él dice, no se pongan cubrebocas, no pasa nada, y por el otro lado la OMS dice, pónganse cubrebocas porque pasa todo. Lo de AMLO es hermoso. Este tipo de cosas es tremendo. Es hermoso, ya lo hemos analizado. AMLO entra en la categoría de Bolsonaro, así que han hecho declaraciones terriblemente insólitas a lo largo de toda la pandemia que se los ha llevado puesto a todos. Verónica, ha sido un placer conocerte y toda la clase magistral que nos diste de Corea. Te mando un beso enorme, muy amable, ¿eh? Gracias, hasta luego, saludos. Saludos, fíjate que tendrá un mensaje más, recién sonó el cuarto, por ahí en México más temprano, por ahí la están invitando a cenar a la casa, así que fue. ¡Chao, Vero! Gracias, Vero, se ríe, claro. ¿Cómo llegaban los mensajes? ¿Cómo llegaban los mensajes? Nada más con el tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bien, estamos listos en Necochea porque la situación es terrible y tremenda. Patricia Álvarez está con nosotros, es la directora del diario Necochea. Hola Patricia, Leo Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto grande saludarte, sabemos que la situación hoy en Necochea no está buena porque el titular sería Miedo mata solidaridad. ¿De qué estoy hablando? El intendente de Necochea dijo que quería recibir y que estaba dispuesta la ciudad con 30 camas, que es lo que se conoció, de las que se usan para terapia intensiva, con respirador y demás, para pacientes con COVID en un modo solidario por parte de la ciudad. Aparentemente hoy va a haber un bocinazo en contra, la ciudad y la ciudadanía de Necochea está indignada con esta situación por el miedo a recibir pacientes con COVID y contagiarse más. Corregime si me equivoqué en algo y decime cómo está el clima en Necochea, no el del viento, el clima de la gente. Bueno, aclaro que el viento no es tanto como ustedes dicen. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me gusta que el necochense siempre aclare que no, que hay más viento en Chicago, en Estados Unidos, que está chequeado, tranquilo. Viento hay en toda la costa argentina, quedate tranquila, no es que en Mar del Plata no hay viento. Ya lo sabemos. Bueno, entonces seguimos hablando. Bien, perfecto. No hay viento en Necochea. No hay viento en Necochea, es en la costa como en todos lados. Pero bueno, sí, así es. Lo que se ha firmado es un convenio para recibir a 30 personas, a 30 pacientes con coronavirus acá en la ciudad de Necochea. Y bueno, por supuesto, estamos todos muy preocupados. La ciudad de Necochea ha vivido, como ustedes saben, hace poco tiempo, una situación muy compleja con este tema de lo que pasó, con el que veníamos perfecto, veníamos en una situación de casi en fase 5, tuvimos que regresar a fase 1, ustedes ya saben todo. Y bueno, ahora preocupa muchísimo que el Consejo Deliberante, junto con el Intendente Arturo Rojas, hayan decidido recibir a estos pacientes con coronavirus de la provincia de Buenos Aires. ¿Podrías aseverar que miedo mata solidaridad? Sí, yo supongo que sí. Acá somos, por supuesto, todos somos muy solidarios, pero la situación de Necochea no está, supongo, ¿no? Esto es algo también un poco personal, en las condiciones de recibir a 30 personas con coronavirus, con coronavirus, con coronavirus, y no tenemos las condiciones tampoco, me parece, el hospital municipal está en una situación también bastante delicada, está en una emergencia sanitaria, lo que significa que si hay una emergencia, se complica por alguna situación, no está en condiciones de atender a pacientes con este problema. Bien, avísenme cuando tengamos también a Mario José Bruna, que es periodista de Mar del Plata, si lo incorporamos a esta situación, porque la pregunta también es qué pasaría en Mar del Plata si recibirían pacientes con COVID positivo, porque aparentemente Mar del Plata no querría esta situación. ¿Te parece bien a vos, Patricia, la decisión del Intendente, digamos, en el aspecto solidario de que si Necochea tiene lugar y tiene 30 camas para ser solidario con el país? ¿Está bien? Esto me remite un poco, no sé si vos viste acá en Buenos Aires sobre todo, carteles en los ascensores de edificios, de donde incluso chicos directores de la Cruz Roja trabajando para salvar vidas de cualquiera de nosotros, eran expulsados del edificio al grito de, en los papeles pegados, andate del edificio, nos vas a contagiar a todos, a personas que trabajan de eso. ¿Hasta dónde te parece que llega el punto del miedo con la solidaridad? Yo creo que más que nada es preocupante, nosotros sabemos que en otras ciudades cercanas han decidido no firmar este convenio, como Valcarce, Lobería, Tandil, Mar del Plata, inclusive tengo entendido que tampoco, y si llega a haber alguna complicación, ¿dónde van a ser derivados? Entonces va a tener que ser atendido por el Hospital Municipal de Necochea, y eso es lo que preocupa, y nosotros también podemos necesitar de los servicios del hospital y no sabemos si está en condiciones para atender a cualquier caso que se pueda complicar. Sabemos que no son casos delicados, pero sabemos también de que puede pasar de que se complique alguna cosa. Acá hay un solo hotel y va a ser que va a recibir a esta gente, y bueno, si se complica algo, tiene que atenderlo el Hospital Municipal y hacerse cargo de todo, de medicamentos, de todo lo que significa atender a una persona con ese estado. Bien, gracias Patricia, te mando un beso enorme, muy amable por contarnos lo de Necochea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarnos acá a Diario Necochea, muy amable. Un beso grande, un beso grande a toda la gente de Necochea, ojalá que esté bien. Esto es un tema interesante y picante, porque por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene, viste que recién dijo Diego, el 54% de las camas de AMBA, es decir, pasando la General Paz para un lado, Riachuelo para el otro, Sur, Oeste, lo que vos quieras. Ya hay gente que es de Provincia de Buenos Aires en hospitales de Ciudad Autónoma. O sea, para el caso sería el mismo caso, es decir, la solidaridad de donde haya hay que ponerle a la gente, porque hay que atender a la gente que esté enferma. Como mencionamos a Mar del Plata, ¿qué dice Mario? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Mario? Muy bien, Leo. Un gusto hablar con vos y, bueno, por supuesto, nervioso por la situación. Sí, recién hablábamos con lo de Cochea, que la gente no quiere, pero el intendente ya lo aseguró. En cuanto a la intendencia de Mar del Plata, incluso tus amigos, la gente del pueblo allí, de la ciudad, de la bella ciudad de Mar del Plata, ¿qué dicen? Mira, el intendente Guillermo Montenegro hoy ya aseguró de que no firmaría el convenio de adhesión propuesto por el gobierno de recibir pacientes con COVID de situación leve en la ciudad. Un poco de la preocupación también es lo que comentaba la colega recién de Necochea, el caso de que ese caso leve se convierta en una situación más grave o que requiera de una intonación intensiva, complicaría la situación tranquila y normal que se vive en la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad que cumplió bastante bien en lo que respecta a lo que es la cuarentena y no quiere, por supuesto, agravar esa situación y ver si podemos seguir avanzando de fases. Sí, yo sé que, por gente amiga, Mar del Plata está impecable, que han sido prolijísimos, que no hay casos y que están bárbaros y qué sé yo. Claro, el miedo reina y borda con matar la solidaridad, que es lo que le preguntaba Patricia recién, ¿no es cierto, Mario? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El tema de la solidaridad, había escuchado al intendente de Necochea, me parece que era, o no estoy seguro, que hablaba del tema de la solidaridad, de que somos todos argentinos. El tema que plantea el intendente Montenegro de acá de la ciudad de Mar del Plata es que nosotros al tener el puerto tenemos mucha circulación de camiones, lo que no nos hace exento de tener un brote en cualquier momento. Si bien los controles en todos los accesos de la ciudad son muy estrictos y rigurosos, no quita de que pueda llegar a entrar algún caso o casos importados. Actualmente Mar del Plata tiene tres casos de coronavirus positivos, pero los tres son importados, no son autóctonos. Claro, ese es uno de los... Uno se conoció en la... Me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, desbordara Buenos Aires y el AMBA, digamos, donde más gente hay en el país, ¿qué pasaría si el presidente pudiera dar un decreto nacional, aunque el intendente de Mar del Plata, por ejemplo, no quisiera, igual de derivar a gente, como a Necochea, como a Pinamar, como los lugares donde encontraran camas libres para atender a argentinos que estuvieran más o menos en un radio 400 kilómetros, porque sería una cuestión de vida o muerte. Y si no tenés lugar, ¿qué hace? Me pregunto. ¿Un presidente puede sacar, no sé, un DNU y decir, van a ir igual? Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. No sé, no sé qué pasaría. Hoy Mar del Plata no recibiría. Hoy Mar del Plata no recibiría, no firmaría el convenio propuesto por el tema que te decía recién, de que el intendente sostiene, de que si bien la situación ahora es tranquila en Mar del Plata, no tenemos casos autóctonos, estamos a seis días, dijo esta tarde, de pasar a fase cinco, no quita que en cualquier momento tengamos algún brote y tengamos que atender las urgencias de los marplatenses. Bien, gracias Marito querido, te mando un abrazo enorme, muy amable por tu informe desde MDQ. Muchísimas gracias Leo a vos por la oportunidad, saludos a todos por ahí. Un beso muy grande para todos Mar del Plata. Qué lindo Mar del Plata. ¿Sabes que a mí me gusta Mar del Plata ahora? A mí también, en invierno. Ah, cómo me gusta cagarme de frío en Mar del Plata. Amo ese viento frío que viene del mar y que no hay gente, o sea, no hay gente, quiero decir, no en enero y febrero. Claro, que está lleno de gente por la temporada. Me encanta Mar del Plata fuera de temporada. Además, yo soy muy surfer. Bueno, me importa, cosas que me gustan. Ah, me apura el oráculo, bien. Le damos la bienvenida a Smiles a la Argentina y a Mejor de Noche. O sea, tenés MDQ y tenés MDN, que es Mejor de Noche. Smiles es el programa de millas de Gol, con más de 16 millones de clientes en Brasil. Aterriza en Argentina para brindarte una nueva forma de planificar tu viaje. Te vas preparando para cuando podamos volver. A vos que estás mirando Mejor de Noche, Smiles nos trae una sorpresa para todos. Los que se registren hoy, hasta las 23, que es la hora que termina el programa, van a recibir mil millas de regalo. ¿Escuchaste? Te anotás ahora, recibís mil millas de regalo antes de las 23 horas. ¿Cómo haces? www.smiles.com.ar Como sonrisas en inglés, Smiles, S-M-I-L-E-S. Y registrate gratis solo con tu DNI y llévate mil millas de regalo. Descubrí una nueva forma de planificar tu viaje con millas junto a Smiles. Con Smiles podés canjear tus millas por pasaje para volar con Gol o sus 18 compañías aéreas asociadas a más de mil destinos alrededor del mundo. Ingresá ahora a www.smiles.com.ar y enterate de todo. Muy bien, recibimos a nuestros amigos del T-Store Oficial de Tramontina, que siempre los acompañan y podés encontrar lo mejor para equipar tu casa, bebé. Entra en www.tramontina.com.ar, compra en 6 cuotas sin interés y conoce todos los beneficios que tenemos para vos en el T-Store Oficial. ¿Sabés que te uso mucho de Tramontina? El termito. Sí, querido. Tiene un termito de aluminio espectacular, pico vertedor, que aguanta un montón de un litrito. Ah, va como trompada. Cuando querés tomar un mate corto, va como trompada. Si eres de viaje, llevo el otro. Tiene uno más grande, ¿no? El grande, ¿no? Sí, claro. Bien. Amigos, este es el Pocas Pulgas, último bloque de Mejor de Noche. A continuación, Viviana Carosi, nada personal. Arrancamos con esta imagen que tiene que ver con Arrecife. Yo el otro día lo puse en Instagram, tenemos varios casos en el día de hoy, son los que están a mis espaldas. Pero en el caso de Arrecife es que han rescatado 14 galgos del refugio municipal del mismo lugar. Para mi gusto, el refugio municipal queda grande, porque termina siendo lo que siempre fue una perrera. ¿Por qué? Porque el Estado era bastante flojito de papeles en ese aspecto, ¿no? Estas imágenes que están viendo son algunas, pero hay otras con barro, con alambrados muy deteriorados, con esos tachos de pintura cortados con agua. A mí me da muchísima pena cuando veo las cuestiones municipales, que son el dinero que nosotros ponemos de los impuestos, que nos puedan desviar para lo que se llamaba comúnmente, hace 70 años, como decía mi abuela, la perrera, y hoy es el zoonosis municipal, que los perritos de la calle que estén allí no tengan un lugar mínimo, digno, para dormir. Calor, una estufita cuando hace frío, un ventilador cuando hace calor, una colchita, un lugar... Te reitero, estas imágenes que estás viendo son mejores que otras que yo mandé, que tenía que ver con el municipal. Así que si pueden desviar un poquito de plata, no sé quién es el intendente de Arrecife, le mando un beso grande, no lo conozco, pero si puede destinar un poquito más dinero, esas son, mirá lo que es eso, ¿no te parece que los perros estén ahí? Una chapa, perdón, una chapa hedionda, ahí con un alambrado, un pedazo de... Mirá los galguitos que hay, 14 rescataron y hay mucho más, toman agua de un tacho de pintura, déjense enchar la bola, a ustedes no les gustaría, a ustedes les gusta tomar envaso y les gusta sentarse a la mesa y tener un lindo mantel. Bueno, por lo menos los perros que van a pasar ahí, que tengan una vida un poquito digna, hasta que alguien los adopte, ¿no? Porque a nadie le gusta estar en el barro, cagado de frío o cagado de calor. Necesitan hogares de tránsito para poder seguir rescatando, y bueno, para cubrir gastos de traslado, alimento, análisis y demás, todos los chicos que han rescatado de amor de galgo, que son los que se han hecho cargo de hacer lo que con tu dinero deberían hacer los de la Intendencia de Arrecife. En este caso igual no es en contra de Arrecife, esto es en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, o sea, las zoonosis son muy malas en general porque a nadie le importan los perros, a nadie le importan los perros y los gatos. Entonces, ¿sabes con qué poco lo arreglás? ¿Con qué poco lo dejas lindo? Con un poquito de pasto, con un cemento alisado, con una colchita. Es nada de dinero, pero es desidia, es poca voluntad, y es lo que digo siempre, lamentablemente, esos perros de mierda, dejalos ahí y después vemos quién se los lleva. Así es como el humano trata a los demás. Amor de galgo, fenómenos, necesitamos tránsito, necesitamos dinero, necesitamos todo. Y la ayuda está pedida entonces. Vamos al siguiente caso, que tenemos una gatita que se llama Ciela, que fue robada de Lanús, es la que estás viendo en pantalla. Un hombre que manejaba un auto, que lo vas a ver ahora, un Hyundai Accent, no se pudo identificar la patente. Se la robó directamente de la casa de Mendoza y Liniers, en Lanús Oeste. No sabemos por qué, pero agarró y se la robó. Gatita de cinco meses que lleva un collar fucsia, con un cascabel. Su mamá humana está desesperada, tiene miedo de contagiarse, pero no puede dejar salida a la calle para buscarla. Y, ¿ves? Mirá, la carga ahí, se la lleva. No se pudo identificar la patente, pero sí está esta imagen de esta persona que se la roba directamente, porque vos no agarrás. Si hubiese creído que estaba perdido, ya lo hubiese publicado como perdida. El teléfono es Ornela para tratar de recuperar a Ciela, que es la gatita robada. Vamos con el siguiente, que es su pedido de voluntarios que te hacemos. Mientras ves el auto, si alguien lo puede identificar o sabe, Lanús Oeste, ahí está. Voluntarios, se necesitan para el programa de asistencia a animales para las personas en situación de calle o familias afectadas por COVID o tránsito para animales de familias aisladas que pueden tenerlos hasta que regresen a sus hogares. Es decir, estamos pidiendo voluntarios para algo que entiendo, hay gente paga por parte del municipio para hacer esto. Sin embargo, la gente que está paga para hacer esto, por miedo o vaya a saber por qué, su trabajo no lo hace. Entonces pedimos voluntarios. Increíble, increíble. Programa de asistencia para los animales. Alerta Galgo está detrás de esto también. Se necesita alimento, asistencia, tu tiempo para sacar el perrito de algunas personas mayores, adultas que no lo puedan sacar y todo lo que te conté, asistencia veterinaria y demás. ¿Entendés lo que te digo? Hay gente que le pagan el sueldo para hacer eso, pero no lo está haciendo. Entonces pedimos voluntarios. O sea, es una locura tras otra este país. Una cosa de loco. Increíble. Bueno, si nos pueden dar una mano, bienvenidos. Alerta Galgo, para más información, entran ahí. Otro tema. Vamos, buscamos a Hanna, que es una hembrita de un año. No está castrada. Tiene corbatita blanca en el pecho. Criada en el campo, acostumbrada a estar libre. Así que no sabemos por dónde debe andar. Se ofrece recompensa. Se perdió en Ítalo, al sur de la provincia de Córdoba. Así que, atención, Córdoba, Ítalo. Si la viste, tenés que llamar a este teléfono que está en pantalla. El Instagram que armaron es Buscamos a Hanna. Así que esta belleza debe andar deambulando por ahí. Bastante descolocada, más allá de su libertad. Así que, ojalá que la podamos encontrar. Y mañana, en nuestras adopciones en vivo, aquí en el Pocas Pulgas en Vivo, donde todos los viernes hacemos adopciones. Colaboramos con Congo para llevarte más dinero a tu refugio y demás. Tendremos a los chicos de San Francisco de Asís, que es la primera vez que van a venir. O la segunda, no me acuerdo ya. Pero tiene más de 400 animales rescatados. La segunda en todo el ciclo, ¿no? Viernes, con adopciones en vivo, es la primera vez. Bueno, y hacen campañas de castración y todo. Así que mañana con nosotros, San Francisco de Asís, con dos, tres o cuatro perritos en adopción. Gracias por prestarnos atención y acompañarnos. Nos vemos mañana, 21.50. Adiós. Transcríbete. Adiós. ¡Gracias!